Su garantía residía en la certeza que ninguna persona y cultura estaba de antemano incapacitada para recibir la semilla de vida, de felicidad y especialmente de la amistad que el Señor le quiere regalar. No esperaron que una cultura fuera afín o sintonizara fácilmente con el Evangelio. Por el contrario, se zambulleron en la realidad, se zambulleron en esas realidades nuevas convencidos de la belleza de la que eran portadores. Toda vida vale a los ojos del Maestro. Ellos eran audaces, valientes, porque sabían principalmente que el Evangelio es un don para ser derramado en todos y para todos. Derramado a toda la gente, a los doctores de la ley, a los pecadores, publicanos, prostitutas, todos los pecadores de ayer como los de hoy. Me gusta señalar que la misión, antes que las actividades para realizar o proyectos para implementar, requiere una mirada y un olfato a cultivar. Requiere una preocupación paternal y maternal porque la oveja se pierde cuando el pastor la da por perdida, nunca antes. Hace tres meses me visitó un misionero francés que trabaja desde hace casi cuarenta años en el norte de Tailandia, en Telastribus. Y vino con un grupo de unas veinte, veinticinco personas. Todos padres y madres de familia, jóvenes, veinticinco años no más, a los cuales él había bautizado, primera generación. Y ahora bautizaba a sus hijos. Uno puede pensar, perdiste la vida con cincuenta personas, con cien personas. Esa fue su semilla. Y Dios lo consuela, haciendo él bautizar a los hijos de quienes él bautizó por primera vez. Simplemente esos tribales del norte de Tailandia, los vivió como riqueza para evangelizar. Uno, no dio por perdida a esa oveja, la asumió. Uno de los puntos más hermosos de la evangelización es hacernos cargo de que la misión confiada a la Iglesia no recibe solamente en la proclamación del Evangelio, sino también en aprender a creerle al Evangelio. ¿Cuántos hay que proclaman, proclamamos a veces en momentos de tentación, el Evangelio y no le creemos al Evangelio? Aprender a creerle al Evangelio, a dejarse tomar y transformar por él. Consiste en vivir y en caminar a la luz de la palabra que tenemos que proclamar. Nos va a ser bien recordar al gran Pablo VI. Cito. Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno. Tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar el mandamiento nuevo del amor. Así, la Iglesia entra en la dinámica discipular de conversión-anuncio. Purificada por su Señor, purificada por su Señor, se transforma en testigo por vocación. Una Iglesia en camino, sin miedo a bajar a la calle y confrontarse con la vida misma de las personas que le fueron confiadas, es capaz de abrirse humildemente al Señor y con el Señor vivir el asombro, el estupor de la aventura misionera, sin esa necesidad consciente o inconsciente de querer aparecer ella en primer lugar, ocupando o pretendiendo vaya a saber qué lugar de preeminencia. Cuánto debemos aprender de ustedes, que en tantos de vuestros países o regiones son minorías, y a veces minorías ignoradas, obstaculizadas o perseguidas. Y no por eso se dejan llevar o contaminar por el síndrome de inferioridad o la queja de no sentirse reconocidos. Van adelante, anuncian, siembran, rezan, esperan y no pierden la alegría. Hermanos, unidos a Jesús, busquemos lo que Él busca, amemos lo que Él ama, y no tengamos miedo de hacer de sus prioridades nuestras prioridades. Ustedes saben muy bien lo que es una Iglesia pequeña en personas y en recursos, pero ardiente y con ganas de ser instrumento vivo del compromiso del Señor con todas las personas de vuestros pueblos y ciudades. Vuestro compromiso por llevar adelante esa fecundidad evangélica anunciando el kérigma con obras y con palabras en los diferentes ámbitos, donde los cristianos se encuentran, es un testimonio contundente. Una Iglesia misionera sabe que su mejor palabra es dejarse transformar por la palabra que da vida, haciendo del servicio su nota definitiva. No somos nosotros quienes disponemos de la misión, y menos nuestras estrategias. Es el Espíritu, el verdadero protagonista, que a nosotros, pecadores perdonados, nos impulsa y nos envía continuamente a compartir este tesoro en vasijas de barro, transformados por el Espíritu, para transformar cada rincón donde nos toque estar. El martirio de la entrega cotidiana y tantas veces silenciosas, dará los frutos que vuestros pueblos necesitan. Esta realidad nos impulsa a desarrollar una espiritualidad muy particular. El pastor es una persona que, en primer lugar, ama entrañablemente a su pueblo. Ama entrañablemente a su pueblo. Conoce su idiosincrasia, conoce sus debilidades y su fortaleza. La misión es, ciertamente, amor por Jesucristo, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo ese amor que nos devuelve la dignidad y nos sostiene. Y precisamente allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Recordemos que nosotros también somos parte de este pueblo. No somos los patrones, somos parte del pueblo. Fuimos elegidos como servidores, no como dueños o amos. Y esto significa que debemos acompañar a quienes servimos con paciencia, con amabilidad, escuchándolos, respetando su dignidad, impunzando y valorando siempre sus iniciativas apostólicas. No perdamos de vista que muchas de vuestras tierras fueron evangelizadas por laicos. No clericalicemos la misión, por favor. Y mucho menos clericalicemos los laicos. Esos laicos tuvieron la posibilidad de hablar el dialecto de su gente. Ejercicio simple y directo de inculturación, no teórica ni ideológica, sino fruto del ardor por compartir a Cristo. El santo pueblo fiel de Dios posee la unción del santo que estamos llamados a reconocer, a valorar y a expandir. No perdamos esta gracia de ver a Dios actuando en medio de su pueblo, como lo hizo antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo. Me viene una imagen que no estaba en el programa, pero... el pequeño Samuel que se despertaba de noche. Dios respetó al viejo sacerdote débil de carácter que dejaba de ser, pero no le habló. Le habló a un muchacho, a uno del pueblo. De manera particular, los invito a que tengan siempre abierta la puerta para su sacerdote. La puerta y el corazón. No olvidemos que el prójimo más prójimo del obispo es el sacerdote. Estén cerca de ellos, escúchenlos, busquen acompañarlos en todas las situaciones que ellos enfrentan, especialmente cuando los vean desanimados o apáticos, que es la peor de las tentaciones del demonio, la apatía, el desánimo. Y esto, háganlo no como jueces, sino como padres. Asuman esa paternidad. No como gerentes que se sirven de ellos, sino como auténticos hermanos mayores. Creen un clima donde existe la confianza para un diálogo sincero, un diálogo abierto, buscando y pidiendo la gracia de tener la misma paciencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y que es tanta, que es tanta. Queridos hermanos, sé que son múltiples los interrogantes que ustedes tienen que enfrentar en el seno de sus comunidades, tanto a diario como pensando en el porvenir. Nunca perdamos de vista que en ese futuro tantas veces incierto como cuestionador es precisamente el Señor mismo que viene con la fuerza de la resurrección, transformando cada llaga, cada herida en fuente de vida. Miremos el mañana con la certeza de que no estamos solos, de que no caminamos solos, de que no vamos solos. Él nos espera ahí, invitándonos a reconocerlo principalmente a partir el pan. Supliquemos la intercesión del Beato Nicolás y de tantos santos misioneros para que nuestros pueblos sean renovados con esa misma unción. Puesto que están hoy aquí numerosos obispos de Asia, aprovecho la ocasión para extender la bendición y mi cariño a todas vuestras comunidades y de modo especial a los enfermos y a todos aquellos que están pasando por momentos de dificultad. que el Señor los bendiga, cuide y los acompañe siempre y a ustedes que los lleve de su mano, que ustedes déjense llevar de la mano del Señor, no busquen otras manos. Y por favor, no se olviden de rezar y hacer rezar por mí, porque todo lo que les dije a ustedes me lo tengo que decir a mí mismo también. Muchas gracias. Los invito a rezar el ángel de la Iglesia de Jesucristo. 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 Gracias. 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 Gracias.